¿Cuáles son las inquietudes que tenemos? Es una comarca en donde adquirí un compromiso político y un compromiso personal, porque es la comarca más deprimida de la provincia de Granada, la comarca de Huéscar, la comarca de Baza Huéscar, la zona norte, como ha denominado Pepe, la altiplanicia. Y queuda cabe que uno de los sectores más importantes que hay en este momento en la provincia de Granada es el agroganadero. Y es cierto que mucha gente desconoce el potencial que en este momento tiene la provincia de Granada en el sector ganadero. El esfuerzo que Anco, el esfuerzo que los ganaderos de la provincia de Granada están haciendo en IMAXD, es pionero en España y pionero en muchos países de Europa. Estamos exportando a todo el territorio nacional y abriendo líneas de comercialización con Oriente Medio y con otros países. Y eso es señal inequívoca, primero, de calidad absoluta, de tener los mejores pastos, de tener los mejores lugares de cría y, naturalmente, de un esfuerzo de los ganaderos que tiene el mejor producto, que es una carne de primerísima calidad y que ya tiene un reconocimiento, no solamente nacional, sino internacional. Y cuando hay quienes hablan de que hay un deseo privatizador o de que las cosas estén en manos privadas, nosotros lo que hacemos con nuestros ganaderos es una relación colegiada y compartida. Y lo que hemos diseñado es ceder las instalaciones de la finca de Los Morales porque mucho trabajo estaba hecho, pero lo hacían en sus propias instalaciones y nosotros tenemos la capacidad, con fondos europeos, de aportarles todo lo que ellos necesitan para que el producto siga mejorando, para que la ganadería siga siendo un referente de primer orden en la provincia de Granada y para que nuestros ganaderos sepan que tienen un respaldo por las instituciones públicas. De ahí que Diputación Provincial, con nuestra responsable de centros periféricos al frente, con su redad que está haciendo un trabajo brillante, extraordinario, cedamos todas nuestras instalaciones de la finca de Los Morales, una superficie de 8.000 metros, el centro de recrío y el centro de estudios genéticos, que es, insisto, de los más importantes que hay en España, y el centro de producción de materiales, en definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer es crear la estructura y la plataforma para que ellos generen riqueza y empleo en una comarca que tanto lo necesita. Yo me comprometí con el presidente hace tres años, en mi primera visita a la asociación y a Huéscar, me prometí a culminar el proyecto del centro del Cordero Segureño de Huéscar. Colaboraba la Diputación con otras instituciones, ha sido una relación estrecha, cordial, como debe de ser, hoy es una realidad. Huéscar, la comarca de Huéscar, dispone de ese centro de referencia. Hemos invertido en la ampliación de nuestras instalaciones más de 130.000 euros. Y, además, en presencia del presidente, les digo que todo lo que necesite ANCO para esa proyección con sus 300 ganaderos, de que cada día sea un mercado más fuerte, más sólido, más pujante, lo vaya a tener. Lo mismo que ha reconocido, cosa que yo le agradezco aquí públicamente, que hemos cumplido nuestro compromiso, vamos a seguir cumpliendo, porque esa es nuestra obligación. No tenemos más mérito que cumplir con nuestra obligación. Y nosotros somos conscientes que la oveja segureña, que el ovino segureño, ahora mismo es una marca de referencia nacional e internacional y, por tanto, vamos a seguir colaborando con ellos. Queremos esta relación que hoy abrimos público-privada con la sección de nuestras instalaciones, pues que signifique y simbolice que en ese sector tan importante y pujante, hay que decirlo así, pujante, porque mientras que otros con la crisis no han aguantado el tirón, la ganadería ha sabido estar a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta una cosa que me decía el presidente hace unos meses, y uno todavía procura tener buena memoria, y es que hay precios de determinadas carnes que están como hace 20 años, que están como hace 20 años, cuando ustedes saben que los gasóleos, que los piensos y que los costes de producción están muy por encima que hacía 20 años. Y, sin embargo, han tenido la capacidad de, juntos, conseguir armonizar el sector y poder hacerlo rentable, creando riqueza y empleo, con la incorporación, algo que también quiero destacar aquí, porque es muy importante para nuestra cultura, es muy importante para nuestro tejido empresarial, la incorporación de los jóvenes. Tenemos en la cabeza que los ganaderos son personas muy mayores y que prácticamente tienen un trabajo en extinción, nada más lejos de la realidad. En la última feria del Cordero Segureño, hemos visto a chavales con 20, 25 años, chicos, chicas, que están proyectando su compañía, proyectando su pequeña empresa ganadera, haciendo sus productos después, concretamente del desarrollo de elaboración de queso, no solamente lo que es la carne, y eso nos pone de relieve que en una comarca, con una tasa de desempleo muy por encima del 50%, por supuesto, el empleo juvenil rozando el 80%, que pueden encontrar en asociaciones como ANCO, en la Diputación Provincial y en el sector ganadero, pues un impulso para salir adelante. ¡Gracias!